Campeones de League of Legends en 10 segundos Lissandra, si un enemigo muere los convierte en hielo y hacen esto Tira hielo, si le pega a alguien se rompe Crea hielo a su alrededor, tira una mano, la que puede ir Pon un montón de hielo al enemigo, y en ella misma son Sonia Si queres que tu campeón favorito se haga en un video, escribirlo en los comentarios